Hola amigos, estamos en Northridge, aún en Londres, y ahorita estamos en un museo que no me acuerdo muy bien como se llama ni como se pronuncia ni nada, pero ahí se los dejaré, no sé, ahí hallaré la forma. Y pues ahorita estoy con Jire, una de mis amigas de viaje. Saluda Jire. Hola. La primera área del museo estaba super padre y además estaba dedicada solamente a aves, obviamente de todo el mundo y de todo tipo de especies. Nos podemos encontrar desde pelícanos, búhos, águilas o pequeñas avesitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de esa primera sala de aves pasamos a un tipo pasillo donde había un poco de todo, había un esqueleto humano, había un alce, disecado obviamente, había nutrias, peces, bueno no, peces no, ratones, ardillas y cosas así, muy variado. ¡Gracias! Mis otros compañeros de viaje, bueno, compañeras de viaje, Jackie, Majito, Daniela, saluden. Ok, esto es como que una zona interactiva o yo que sé, algo así. Para aprender. Ok, esto es para oír su sonido. Este es para sentir, mande. Sí, huele como a reno. Neta. Yo ya he olido como a reno. ¿Qué? ¿Se supone que lo hueles? ¿Huellele? Uf, ay sí. Sí huele. Ok, huele fuerte. Oye, me da miedo, mamá, ¿saben esto? No, mi siempre me da miedo. Una, esta es una bonita. Por favor, tiene una pocha. Ok, bien. Una tortura. Papá, no se. Este es tiempo para... Ay, pues es una compu. En sí es una compu. Acá está todo súper padre, pero bueno. A ver, vamos a cómo le hace. No, un lobito. Un lobo. Obesito. A ver, ¿dónde me llaman? Es aquí. Y dime qué es. Ay, Dios. Son unos... Son unos... Son unos dos. Sí. Ah, es una monita. Ah, es tipo un pasillo. Sí. ¿En serio? Bueno, pues, adiviné dos de tres. Esta parte ya era un poco más interesante porque había más mamíferos. Siguen habiendo aves, pero ya muy pocas. Había una zona polar, una zona tipo animales extintos. Había unos leones y un tigre súper grandes. Y todo estaba muy, muy padre. Lo único en lo personal de que como yo soy muy... Bueno, a mí me gustan mucho los animales. De que no me gustaba ver unos porque a veces los exageraban, por así decirlo, los del rostro. Pero bueno, o sea, está bien. Y me gustó mucho porque pude ver muchas nuevas especies que no conocía y que no sabía que existían. ¡Gracias! 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 Hola, bueno, ahora después de todo lo de animalitos está la zona de humanos o de cultura, quien sabe como le quieran llamar, pero está todo muy padre de que platos, telas, hay muchas cosas, está padre, a ver, jire, encuentro unos pines, es que, ah, sí, están lindos, quiero mirar, quiero de cultura, quiero, eso es de la fichita, mire, 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 no sé qué sea, ok, aquí nada más es para dibujar, nada muy elegante, nada chido, hay apropiados de pinturas, bueno, como les decía, hay de que platos, bandejas, cerámica, dibujos, telas, aquí a ejemplo están las monedas, vestidos de la época, mire, sopía, sabe bonito, ah, mira, ahí voy, yeah, esto, todo súper grande, ya voy, jire, ay, qué bonito muy bien, pues aquí estamos en otra zona del museo, no sé en plan de que sea, pero está todo muy padre, mire, 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 pues sabe, slio, cultura, mire, ¿sabe de qué época cultura es esto? Díaz, bulamab reado, bueno, después de una media ¡Aquí está! ¡Qué padre! ¡No sé! ¡No sé! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Ahí era tu colega! ¡Ahí la pintamos! ¡Moneras! ¡Qué padre! ¡¿Tu modo que son monedas?! ¡Sí! ¡No hay! ¡No hay! ¡No sé quién lo acabamos! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Voy a seguir viendo! ¡Ahorita vuelvo! ¡Estos son collares! ¡Según yo! ¡Sí! ¡A este buen tesoro se los encontraron! ¡Qué padre! Estas son monedas, collares ¡Qué bonitas! ¡Voy a ver que son un poco destruidos! ¡Pero bueno! ¡Ahí te pueden montar y! ¡No sé! ¡Creer que va a salir caballito y todo! ¡Ok! ¡Más cosas antiguas! ¡Las monedas que les enseñé ahorita! ¡Estas dos personas! ¡Ok! ¡Sí! ¡Es una especie de casco! ¡Mmm! ¡Corona! ¡Corona! ¡Igual! ¡Cosas reliquias supongo yo! Que se encontraron ¡Personitas! ¡Ay qué bonitas! ¡Sí! ¡Como que escuelas pequeñas! ¡Así ya! ¡Ay malitas! ¡Eh! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Las monedas! ¡Las monedas! ¡Las monedas! ¡Las monedas! ¡Las monedas! ¡Hala miren! ¡Qué padre! ¡A veces que se encuentran los que buscan en tabellos así! ¡Bastantes monedas! ¡Y pues! ¡Las monedas! ¡Las monedas! ¡Las monedas! ¡Guau! ¡Aquí te puedes poner! ¡Vamos a hacerlo! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! Llegamos a la conclusión que el primer piso estaba dedicado a aves y a personas o más que todo cosas que se habían encontrado por ejemplo ropa cerámica platos y cosas así y la parte de arriba o sea el segundo piso estaba dedicado a culturas por ejemplo había una sala para vikingos una sala de Egipto y cosas así esa la segunda parte estaba muy interesante ¡Gracias! 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 Y ya por último en el museo fuimos a la tienda de regalos que tengo que admitir que había muchas 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 cosas pero sinceramente nada me llamaba la atención era como que cosas que no que no utilizaría yo en mi día a día entonces no le vi sentido comprar nada por ejemplo hay una cajita de gemas del mundo no no dejé más de piedras preciosas del mundo pero a mí en lo personal de que me gustan pero no lo comprarían además estaba caro entonces decidimos mejor ver y también activamos una un tipo juguetito con una moneda que solamente te agradecía por tu donación y ya pero bueno esa es una donación entonces está bien y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.